Madres, hermanas y familias de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición salieron una vez más a las calles para exigir justicia. Esta vez lo hicieron en silencio para que la ausencia de sonido llegara a las autoridades y a la ciudadanía. El silencio evidenció sus sentimientos, su hartazgo y cansancio de repetir día tras día lo mismo, pero también mostró otra forma de organización igual de válida que muchas otras. La diamantina rosa, que se ha convertido ya en un símbolo de lucha, estuvo presente para recordar la exigencia de siempre, no queremos ni una mujer menos. Tras realizar un tapete con el mensaje ni una menos, bajo la columna de la independencia, alrededor de 300 personas marcharon hacia el Zócalo Capitalino, caminaron por Paseo de la Reforma y luego por Avenida Juárez. Se detuvieron en la Antimonumenta, lugar donde se rompió el silencio con consignas como vivas las queremos o se mata a las mujeres en la cara de la gente. Después regresó el silencio y continuaron su recorrido por la calle 5 de Mayo. Al llegar a la plancha del Zócalo, con digna rabia, dijeron frente a algunos medios de comunicación, a ver si estas sí son las formas, con un tono de reproche por las recientes críticas de las protestas feministas en el país. Después unieron sus voces para gritar solo seis consignas frente a Palacio Nacional. No estamos todas, nos faltan ellas. Ni una más, ni una más, ni una desaparecida más. Ni una menos, ni una menos, todas vivas nos queremos. No más violencia contra las mujeres. Porque vivas, vivas estamos, vivas nos queremos. Alerta ya, alerta que sirva. Luego, una a una dio su testimonio. Todos con un común denominador. Complicidad por acción u omisión de las autoridades. Entre impotencia, llantos y enojo, las madres de Selene, Fernanda, Lesbi, Marichuy, Ciania y Mayra, víctimas de feminicidio, y de Pamela, Saray y Vanessa, desaparecidas en la Ciudad de México, exigieron verdad, castigo a los culpables y justicia, así como aparición con vida de las que no están. Además, enfatizaron en la necesidad de alerta de género en la Ciudad de México. En promedio, nueve mujeres son asesinadas por días en México. Cuatro de cada diez mujeres mexicanas experimentarán violencia sexual durante su vida, según la ONU. Muchas de las madres y familias de víctimas de violencia machista se han convertido en activistas y motivadas por el amor a sus hijas o hermanas, luchan no solo por su justicia, sino por los derechos de todas las mujeres a vivir libres y seguras. Gracias. Gracias. Gracias.